Perfecto gente, pues vamos a ver que nos cuenta aquí nuestro compañero de laboratorio es lo que podemos hacer para seguir con el proyecto y luego quedare ir a la cena de Mary Jane a ver que pasa lo doy, venga comprar la actividad de Otto ¿De donde ha sacado todo este equipo? Me he cobrado unos pobres a la cesta con un testo como dice que dejará mucho pero esta vez será distinto ¿Me ha estado ocupado? Esto es solo el vestido ¿Sabes? Hasta ahora había enfatado las prótesis desde el ángulo equivocado para que acepte la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor Vale, creo que esto se puede ¿Listo? ¿Listo? ¿Vendrá todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quien no le va a entregar su mano Lo sé Tengo la oportunidad de resistir a su mano Estoy bien Jajaja El chiste es bueno marcar Soy yo el que saca las cosas de aquí No... No importa ¿Por qué no descansa? Lo recogeré todo esto y probaremos luego, ¿por? Eh... ¿Puedo preguntarle algo? ¿A que Norman no le caiga el siente? Éramos compañeros en la universidad Nos hicimos amigos Y montamos un negocio Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera Eh... ¿Estaba en Oscorp, cualquiera? Bueno, el nombre es el parque para mí Durante el máster todos nos llamaban Lasos Si a eso le añades Corp, te queda el nombre pegado ¿Y por qué no? Norman se obsesionó con la cinética Con un proyecto que podría llamar poco, eh? Como... Abogados de por mil Decidí irme y pedir la vida Pero el dinero no me dure mucho Y ahora vivo en ese momento Con este proyecto en la casa Tranquilo Puedo tirarme No se lo arregle Ahora el más que hacer Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un corto. Bueno, pues venga. Al lío patatero. A ver, hacemos esta movida... Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. O sea, si yo giro esto, por ejemplo... Y aquí añado... Esto. Y esta de 4 es un 7. Esta giramos aquí. Esta la pongo aquí. Esta la vamos a girar aquí. Aquí he añadido una de... 3. No hay sentido. ¡Ah, bueno! Espérate. Aquí se va a poner... Ah, no, 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 no. Esta. Esta... Ah, que esta no la puedo olvidar. Esta no me he quedado aquí todo loco, o sea. ... 6, 5... Yo pongo esta, vamos a poner un ejemplo, esta la quito, aquí añado esta, mmm, no. Ah, vale, esto lo puedo editar, ah, vale, 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 esto no me había perdido yo, vale, ya le ponemos esta, ya está, vale, perfecto. Eh, ¿por qué no pruebas tú ahora? ¿Qué conseguimos? Pues ahora, a la interfaz nuda. ¿No cree que es demasiado para nosotros? Oye, joder, viendo un desastre de hoy, diría que aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé, y no pasa nada, llámame a parte. ¿Quieres dar un vaso a la misma? ¿Quieres cambiar tú? Y brindo por ello. Hm, qué bueno. Vale, sal del laboratorio. Hostia, mi juego temerlo. Doctor, tengo que ir, pero vuelvo después. No, de verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coño, ¿qué es eso? Vale. Y ahora a ver, ahora a ver qué pasa, hay que ir con MJ, cenar, hablar de todo lo que hemos investigado. No lo sé. No me pedí ver y todo. Perdón. A ver. Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero... Vale, podemos hablar durante la cena. Mi esperta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Ah, bueno. Me gustan los riesgos. Sí que fueran, pero cogeré cuatro cosas en la tienda y te avistaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Perfecto. Vale, cena en casa de México. Pues aquí vas para... No va a ser difícil en casillas. A ver para dónde podemos ir. A ver qué pasa. Vale. 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 Pues como tenemos que explorar... Que ya no me acuerdo dónde vivía ella, ¿verdad? Pero bueno, si eso... Vamos a ir a la base que está aquí. Vamos a hacer algo. Supongo que me llamará antes de llegar. Vale. ¿Son los demonios? ¿Dónde están los demonios? ¿Aquí están los demonios? Pues vamos para allá. Si hay demonios de por medio, yo tengo que ir. Ah, sí. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hay que hacer que se produzca una más. ¡Que voy! Pim pa pim pa pim pam. Pim pa pim 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 pam. Pim pam pum. Pim pam pum. Bocadillos con atón. Pim pam 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 pam. Pim 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 pim. Vale. Qué nariz me está dando de nuevo. Vale. Vale. Hacemos 3 delitos, de 5. Vamos por aquí, pim, pam, y pum. Estamos llegando a la base. De los jodidos demonios. Eso es lo que yo me esperaba. Mejor vuelvo. Hay que entrar ahí dentro. Es que estaba viendo el delito de SAIJ, pero bueno. Vamos a entrar a ver qué pasa. Así lo vemos de qué va el asuntito. Se ve un poco diferente a las bases de Finn, pero bueno. M.J., estoy en la primera ubicación de tu lista. ¿Sabes lo que he encontrado? Premio para la secretaria. Intenta averiguar lo que está entramando mientras yo me vuelvo. ¿Alguien? Tiene ahí dos. ¿Pero qué? No, no puedo realizar algo perdida. No, no, no... No. No se sabe que me había visto, eh. ¿En serio? Me he cagado con todo. Vale, esta es de los misilazos de la puni de la narice. Voy a agarrar el primer hito, porque si no... Olear a 3, muy bien. Por amigo. Joder, ¿y que esto de los misilitos? No veo nada ahora. A ver... 4 de 6. Muy bien. 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 Vale, a 5 de 6. no es que no me alegre de veros, es que, ah, bueno, no, no me alegro de veros, a ver, vienen por ahí, ya están subiendo, ya nos espera aquí, hola, qué hace, joder, me ha tenido que salir de aquí, me la están liando aparte, joder, a ver, eh, eh, ostia de los misiles, a ver, no podemos resolver esto con un par de tartas, vale, 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 vamos a ver cómo iba el directo, vale, y este, bueno, no para de venir gente, madre, concentración llena, uff, ostia, la vida, madre mía, y, 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 Vale, me han dado fichitas, que nos va a venir muy bien para desbloquear nuevos trajes y ahora vamos a ver si podemos hacer la misión de MJ. Vamos a ver las cenas de MJ, la cenita para MJ. A ver si podemos hacer un viaje rápido. Me gusta mi pasándome, pero bueno, hacer la misióncilla ahí a tope, vamos a hacerla. Sí, me mola ver estos monos ahí en el tren, muy buenísimos. O sea, he nacido para montar. Ah, encima me ha dado un tropeillo. Pues perfecto. Allá voy. Pues ya estamos dentro. Vamos a ver qué pasa. Venga, para adentro. No te vas a creer lo que ha pasado. Esa dirección que me viste, es tuyo. Lo sé, lo sé, pero es fea. ¿Qué es? Tú escucha. ¿Qué será? Vamos a ver. Un poco antes. Dice controlar más a MJ, ¿no? Vamos a ganar más de poco. ¿Qué sitio es esta? Pues lo mismo si le curó. Pues donde estás oely. Te duro aондín con un poco de. ¿Qué ha sido, es? ¿Qué idiota se deja las cosas pirónicas? No ha sido fácil. Y ya está. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? A ver, lo quito. Vale. ¿Qué dice? Pues, eh... Sí. Mmm... ¿Alguien ha visto una llave de vaso del 96? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Amén. Joder. Ya. El bicho. Vamos, vamos. No se dará pena. Porque no estará allí. ¡Maldición! He dicho que... ¡Lo arreglaré! Tienes pelotas, Rick. A ver si se rompen. Madre mía. Hostia. Ya te puedes ir ahí cargando hostias. Gracias. Y ahora necesito otro sueltajón. Y ahora necesito otro sueltajón. No. No. La. la... La. 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 Ya. Vale, creo que así es como capa, ¿no? Perfecto. Todo el mundo tiene una debilidad. La mía es... lo que estás cocinando ahora. Eléjeme. El pollo al curro. Está hecho a fuego. ¿No tendrá más? Nunca vas a dejar de recordarme la verdad. No. La catástrofe del pecado. ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, encima en enero. Tus vecinos ni odiaban. Sí, sí. Alegraron de nuestra matura. Sí. Bien. A ver qué había en la oficina de aquí. Bueno, está claro que Liti tiene un problema con él. Sí, pero... ¿por qué? No, no lo sé. Pero si tu cuarto lección de la oficina se ha gustado. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando. ¿Qué bueno? No. Ayudante no. Qué bueno. ¿Compañera? ¿Otra vez no? ¿Qué bueno? ¿Puedes dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... ¿Dónde quieres quedar? Déjala en el sofá ¿Saluda? Sí Bueno, hasta luego Qué poco de buena visita Ni han comido ni nada Vamos a la quemar toda la comida Vaya tela Cita para cenar completo Vale Vamos al nivel Investir al ántico de Standish Este curry es pasable Vale, ¿Qué puedes contarle sobre Charles Standish? Veamos Es el jefe de finanzas de Oscos Desde hace más de 20 años Pero... Famoso por su colección de arte Y si el ántico que tiene en ese edificio es suyo Debe de estar por la luz Si Lee va a por él estará conectado con el aliento del diablo Haré una búsqueda por todo el archivo Avísame en cuanto encuentres algo Creo que Lee podría estar tramando algo peor Para hacer la cinturina Entonces... ¿Somos socios? Porque eso es lo que parece ¿Socios? Eh... Suena bien Vale Chao Adiós Bueno... O ya está Un momento en mapilla Vale Pues venga va, vamos a hacer esta misión Lo tenemos aquí ya Hada y yo A la poli le vendría bien... Queda Jijij Vale 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 Perfeц Un alambre Paso a tambores Aquí habrá más Aquí habrá muchos más Bueno, el que han hecho una bojerita Corre, corre, corre Ok, ok Vale Vale Que suerte Brace, no encuentro mi coche Estaba seguro de haber aparcado Hum No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Bueno, ahí no Cuanto Como tengo que despejar Todo el pugny de los garajes En el pin En el que no está inscrito Pimba Ah, ese ya caído A ver Ah, la de que son un poco troce A ver No hay para abajo Porque hay un montón Vale Vale Qué rojo Vale Vale Ah, no Ahí está el gordito Vosotros también trabajáis aquí Se toman muy en serio La seguridad del aparcamiento Vale Vale Ahí está Ahí está, ¿no? Un 10 En intención No sé por dónde voy a seguir El ascensor no me sirve Saben que estoy aquí Pero tal vez pueda colarme Por el hueco de asesor Vale Desde aquí debería poder subir A la ruta Sin hacer como A la ruta Que bueno No sé No, no No Bye Claro Vale, ya que asiste. No te acerques ahora. Vale, estamos haciendo el récord. No, lo estamos haciendo bien. Joder, ya te vi. ¿Eso estaba diciendo yo? ¿Eso en serio? Y me mató. No, la verdad es que he ido muy a saco, eh. Todo hay que decir, he ido muy a saco. No. Es que parece a corto del medio. Vale. Ahí está, está bien. Vale. ¿Ahora qué? Pon la contraseña. Qué caras de esos cabrones. No le he despejado. Es que he dado sin querer algo. Ah, tiene uno abajo. Tengo que ir a ese también. Y esos dos. Ah, pero esos dos... Ah, hay más, hay más. Vale. ¿Quién queda? Uno. No, 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 no. No, no, no. Queda otra arriba. Hostia, no. Queda un montón. Esto. Vamos a ver. Mira si usamos dueño. No, hemos detenido. ¿Tú? Vale. ¿Pueden detrás? Ahora. El problema de Jara se están apuntando aquí estos dos. Está, ¿no? ¿Quién queda? Duerme, la monada. ¿En serio? ¡Ah, mucho! ¿Ahora? ¡Qué doble, hostia! ¡Dios! Son monedales en el que cada ataque esquiva sus ataques y contraataca. ¡Wow! Entonces... Ah, que encima hay más gente ahí. No sé para qué tanto se quieras, al final... Aquí viene un montón de peña y... Ok. ¿Vale? Probemos otra vez. Pues sí. Ya es seguro. El señor Rostock lleva años invirtiendo dinero en el proyecto... ...pero no siempre crees sobre él. Los oyeron, porque tiene un registro... ...y ya... ...una vez que te corriera, tiene un registro... ...se no se cayó... ...y un tal doctor exacto... ...no sé. No lo sé, raptar. Bueno, lo le faltaba. No. No jodas. No estoy guapo. ¿No me deja o qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Bien. Bien. Pues... ...para ser un hueco de ascensor hasta se está bien. Sí. Ay, qué joder. Vale. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí. Pero no le saqué muchos tandos antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me lo haces. ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo. Porque sabe lo del aliento del diablo. Claro. Sea lo que sea eso. Estoy investigándolo. Creo que tengo una pista. ¿Una pista? Hablar como un poli. No querrás decir... ...Spider. Jeje. Vale. Pues hemos completado la misión, gente. A ver qué dice Mepota. Dime. ¿Qué ha pasado con Standby? Me está a salvo. Vale. Bien. ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes poli? Sí. Dime. Doctor Isaac de Leyne. Vale. ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras. Oye. Dame un par de... Antes de que se me olvide, te dejaste trastreador de Thompson en casa. Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius. Te llamaré cuando sepa algo de Delaney. Bueno. Una misión desbloqueada. Secundaria. Vale. Pues... Gente, creo que vamos a seguir dejando... ...el episodio. Vale. Vale. Voy a... Voy a... Voy a pararlo por aquí. Vamos a ver un momento de lo que hemos hecho. Aquí cositas. Bueno. Pues hemos descubierto bastante cositas del modo historia. Tombstone en marcha. Misión secundaria. Veamos... Uy. Este será el cabrón ese que... Vamos, le pegas un tirón no hace nada. Ehhhh. Lo que pasa es que está. Justo al lado de... ...del... ...del laboratorio. Mmm. Bueno. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Vale. En el siguiente... en el siguiente episodio, si eso haremos todas las secundarias, cositas que puedo terminar como lo de los puntos de vigilancia de Black Cat, como me queda uno no lo haré, al revés a ver si pasa algo, alguna movida, si que haré el tema de las mochilas, los lugares de interés, pues haré lo de las guaridas y esto, esto no tiene mucha, no tiene pérdida ninguna, y hasta vamos a ver que traje nos han dado, traje de sigilo, demasiado, es muy parecido a este de aquí, este es amarillido, y este más verde, proyecto nervioso, creo un cambio de destrucción que puede ocultar tantos enemigos desprevenidos, necesito cuatro fichas de desafío sigo sin saber como se consiguen esas fichas de desafío, pero puede ser que tenga que ver algo con las misiones secundarias, puede ser, puede ser que sea posible algo de eso, bueno yo iré haciendo todo esto, esta misiones secundarias la veo importante, y luego estar aquí pone asalto al castillo, mucho speedy, y fama de internet, bueno gente, lo dejo aquí, espero que os haya gustado muchísimo, si es así, pues ya me lo vais dejando en los comentarios, y luego ya iremos viendo todas las misiones secundarias, todas las misiones secundarias, y que más, que más, que más, y ya está, vale gente, así que nada, yo iré haciendo un poquito más por mi cuenta, nada más, gracias a todos, like y favoritos si habéis visto, suscribiros a tener para mucho más, y nos vemos en un nuevo vídeo, hasta luego. Chau. 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 Chau.